Y también hoy, 13 de febrero, y con motivo de la celebración del Día Mundial de la Radio, nuestras emisoras reafirman su compromiso con la lucha por la libertad de Cuba y les rinden un homenaje a las nacientes estaciones independientes dentro de la isla que transmiten a través de plataformas independientes. Ariane Rodríguez tiene el reportaje. La radio es única, es cercana, diversa y es el medio de comunicación más usado en todo el mundo. Pero también la radio se adapta a los nuevos tiempos y surgen alternativas que en muchos casos se pueden escuchar a través de Internet y las redes sociales. En Cuba, muchos comunicadores utilizan la escasa conexión a Internet para llevar mensajes. Para Antonio Rodríguez, director de Estado de SAT, utilizar las redes sociales permite romper el monopolio de las comunicaciones. Poder usar ahora las redes sociales y los medios alternativos para uno lanzar su discurso va poco a poco rompiendo ese monopolio del sistema. Camilo Condis, uno de los creadores de la radio alternativa Radio Enjambre, afirma que los podcasts son una manera de acercar al pueblo a la información y a otros puntos de vista. Opciones alternativas de radio como son los podcasts, que es lo que yo hago, son una manera de acercar esa información al pueblo y de tratar de transmitir otros puntos de vista que no son lo que podemos ver comúnmente en los medios de comunicación públicos del país. La radio es un medio potente y de bajo costo que llega a comunidades más remotas y a las más vulnerables. Por eso, para el comunicador Julio Aleaga Pesán, la importancia también de Radio Martí es llegar a través de las ondas. Para mí la importancia mayor de Radio Martí, por el nivel de penetración de las redes en Cuba, que todavía es muy bajo, está en la radio. Y Miriam Leyva nos cuenta cómo la reconocieron por su voz a través de la radio. Yo estaba en un lugar y en eso hablé y un hombre que estaba allí me dijo ¡Ay, usted es Miriam Leyva! Y yo digo, ¡ay, yo lo conozco! Y dice, no, no, yo nunca la he visto a usted, pero por esa voz yo la escucho por Radio Martí. La radio se adapta, se reinventa, pero siempre permanecerá. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.